Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video hoy les voy a presentar un Goldtren modelo año 2011 5 puertas NAFTA con motorización 1.6 es un Pack 1 equipado con aire acondicionado de dirección asistida y como pueden ver está excelente no tiene detalles no tiene bollitos ni golpe de puerta con puerta muy bueno, muy lindo y por supuesto con toda la documentación al día y todos los informes listos para transferir podemos ver también su interior butaca del acompañante butaca del conductor y les enseño el kilometraje tiene 64.006 kilómetros ¡Gracias! 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 por último vemos el interior del motor el motor es 1.6 NAFTA deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el estado del auto y que lo quieran venir a ver por el salón recordamos nuestra página web es www.beleventoautomotores.com los esperamos muchas gracias ¡Gracias!